Mirá, con el tema de hoy lo vamos a relacionar. Viste que en la pandemia, o capaz que antes de la pandemia, también se empezó a usar esto de conocer a alguien a través de una red social. Sí. De que por ahí el cara a cara daba como un poco de cosita, entonces aparecieron distintas apps en donde podíamos conocer a personas. O se reforzaron más todavía, ¿no? También. Por ejemplo, un Tinder existía hacía mucho, pero la gente empezó a tindear... Match, match point. O como se diga, match, match, match. Match, 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 ¿no es cierto? Bueno, esto. Entonces queremos saber si ustedes en algún momento usaron esta app para conocer a alguien. ¿Cómo son sus técnicas o tácticas a la hora de querer conquistar a alguien? ¿Hacés match? ¿Te machean? ¿Cómo se dice? Hay otras que yo no las conozco. Por ejemplo, Badoo. No, a mí me preguntás. No, no tengo la menor idea, pero hay gente que, no sé, yo escucho. Típico que me ibas a decirme con todo un amigo de Badoo. Es que de verdad nunca la usé. Tinder sí, la he usado, pero... Bueno, dicen que Facebook también lo hace. Hace Facebook pareja. Bueno, Instagram también, que es una red social que a lo mejor conocen un poco más, que se usa para poder subir fotos, pero es como que ya encaran, viste, en pie, en el número. Y sí, un me gusta, otro me gusta, otro me gusta. Che, ¿por qué me puso 48 me gusta? ¿Viste? ¿Le tengo que hablar o no? Y ahí tenés que decir hola. Claro. 48 me gusta. Decís, ah, me gusta esta persona. Claro, voy y le clavo a celula, pero por ahí no te contesta esa persona. ¿Es una estrategia de juego? ¿Qué está pasando? Bueno, todo eso, nuestro número de WhatsApp, queremos saber qué opinás de todas estas relaciones que surgen a través de apps y cómo son tus técnicas o tácticas para conocer a alguien. O si te contó tu primo o tu amigo, la típica esa. Me encanta, no puedo creer el nivel de botas que hay en este lugar. No, que te guste. Y tú, acá estamos, viernes. Yo sí quiero que esté nublado igual, Daniela, porque me voy a esquiar. Así que que esté nieve, que esté firme. Está nevando mucho. Mucho reflejo en la cara. Pero mañana que sea de azul. Hoy que nieve y mañana que sea de azul. Después pedazos de piel. Y es mucho pedir, por favor. No, no. Maldito que maneja en el clima. No lo decido yo. No es algo que yo pueda decidir, Bianca, así que. Pero está nevando un montón y aprovechamos que justo dice eso, que está re bueno porque a Mendoza la provincia necesita que nieve, que caiga agua por un montón de razones, así que también, no sé. Hoy estaba escuchando que de verdad la sequía mundial está firme. Firme. Verano, invierno, no importa la estación del año, está en todos lados y está complicado. Y los mendocinos estamos muy complicados. Totalmente. Para ponernos a ser, muy complicados. Sí, sí, sí. Volvamos a los matches. A los matches. ¿Qué cosa está, no? Porque yo creo que deben haber tantas decisiones de cómo levantar o cómo machar o como le quieran decir, como tantas personas hay en el mundo, ¿no? Sí, y también sucede para mí algo muy común que es el hecho de la oferta y la demanda digital, ¿verdad? Es como que uno se va preparando para lucir de cierta forma online y termina siendo un catálogo, básicamente. Es el scroll que vos haces para ver si alguien te gusta, si no te gusta, si tiene tales características. A veces te topas con alguien que es ideal para vos, pero en realidad después lo ves enfrente y es tipo catfish, que sería como cualquier cosa. Catfish. Me encantó el catfish. Te traducís a eso. El catfish sería como cuando producidos en una persona, pero en la vida real te sacás un poco de maquillaje, un poquito de Photoshop y caíste. Es como gato pescado, ¿no? Sí, se usó mucho también en la pandemia ese término, en TikTok, por ejemplo, que mostraban cómo se producían bien en los tutoriales, por ejemplo, de maquillaje, que decían, bueno, me pongo un revoque alucinante y terminás siendo, no sé, una... Sí, pampita. Y después te fuiste a dormir, te sacaste maquillaje y otra cosa. La realidad, ¿no? Ya no, pampita. Que por ahí es lo que a uno le da miedo, ¿no? Encontrarse con esa realidad que es lo que somos, que también por ahí con estas apps sin conocernos cara a cara, como que lo tapamos un poco, pero pienso que también se pierde el contacto, ¿no? Con la persona, porque por ahí podés pasar meses conociendo a alguien a través de un teléfono, de una pantalla. Tal cual. Pero no estás conociendo realmente a la persona, ¿no? Sí. Pero claro, dijiste algo bastante fuerte, te digo, porque dijiste, se vuelve como una especie de catálogo el celular, porque si vas a Tinder, por ejemplo, es un catálogo. Es venderte. Sí, no, sí, no, me gusta, no me gusta, y vas como descartando. Vas descartando. Tal cual un catálogo. Sí. Tal cual un catálogo. Y estamos en una era rara donde intentamos no cosificar, pero cosificamos permanentemente. Sí. El catálogo es cosificación absoluta. Totalmente. ¿No? Es un desaprender y al mismo tiempo quedarse en la misma perpetuo, porque uno tiende a querer justamente no cosificar, no juzgar por apariencias, por género, por estructura física. Y en realidad siempre uno está justamente eligiendo a través de lo que uno puede percibir, lo que le gusta o piensa que le gusta, porque la sociedad dice que está bueno que te guste eso o no. Entonces, a través de ese catálogo es como que vos vas viendo. Si te estás vendiendo de la misma forma, vendiendo, ¿no? Todo es figurativo, pero en realidad es lo que vos estás ofreciendo para atraer a alguien o a esa persona que, o eso que estás buscando en cuanto a valores también. Porque a veces pasa, por ejemplo, haciendo un contraste de lo positivo y lo negativo que pasó a través de la pandemia y el volver a tener contacto con la gente. A ver. En las redes, la pandemia se fortaleció muchísimo, el tema virtual, ¿verdad? Todos sabemos. Y el poder contactar a personas también que estuvieran en otra parte del mundo o a conocer gente nueva. Muchísimas parejas que están hoy en día actualmente se conocen a través de redes, inclusive redes que no son específicamente con finalidad de encontrar pareja, como Tinder, Happen. Hay un montón de parejas, sobre todo de las personas por ahí de 18 a 20 años, 25 como muchos, que han conocido su pareja actual, inclusive viviendo en Mendoza, Buenos Aires o distintas partes del mundo por TikTok y se han unido así, se conocieron a la distancia, deciden en un punto unirse y encontrarse y a veces va todo bien, como no, que te encuentres con una persona totalmente distinta a lo que está mostrando en las redes. Y se potencia un montón esto de poder aprovechar la virtualidad para conocer a nuevas personas. Pero también lo que sucede es que se va perdiendo eso que vos mencionabas anteriormente, Dani, del contacto con la gente, la calidez o el aprender a estar en un momento ahora con las personas y también a poder tener esa paciencia que lleva a conocer a alguien, los procesos, los tiempos. Es como que las redes te acostumbran un montón a la inmediatez, a lo que se llama la gratificación instantánea, ¿no? La usamos tanto como para conocer gente como también calmar nuestras emociones. La mayoría de las veces, yo lo hago y tal vez ustedes también o las personas que nos están viendo seguramente lo hacen. Cuando estamos tristes o cuando no nos gusta mucho lo que estamos viviendo en la situación real de la vida, nos metemos a Instagram, nos metemos a TikTok un ratito, te distraes, te reíste con un video y listo, ¿me entiendes? Sí, y ya está, como decís, ya estoy bien. Y es ese estímulo señuelo, digamos, como que te hace morder el anzuelo, decir, estoy bien, pero en realidad no lidié con la emoción, la pasé a un costadito y el día de mañana, cuando tenga que verdaderamente lidiar con eso, ansiedad, angustia y otras emociones que vienen a nosotros cuando nos fracasamos. El tema de la ansiedad me parece que es un tema re... seguramente nos vamos a desviar del tema, pero me parece que es un tema muy puntual para anotar y para agendar, sobre todo en la gente joven, lo que hace la ansiedad, que hace que pierdan tantos momentos, que tomen decisiones tan así, por la forma de ser que tienen, como que quieren que sea todo inmediato, todo rápido. Hoy en día hasta los chicos en el colegio están con falta de atención, no pueden escuchar a una profesora, a una señorita o profesor más de 10 minutos, porque es como, ya está es efímero todo, es lo que te decía. Ese gesto. Sí, es gesto. Ese gesto, es el TikTok. Sí, es el scroll. Taca, 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 taca. Exacto. Y si los primeros segundos no te entretuvieron o no es lo que vos querés consumir, que bastante bicho es el algoritmo, obviamente, porque te da lo que vos querés consumir, entonces vos por eso te pasás horas, que decíamos también, te acordás la otra vez que hablábamos, vos vas a dar hora, hora y media, sin darme cuenta que estoy en las redes y haciendo eso. Totalmente. El que lo sabe usar bien y el que puede mantener ese equilibrio entre lo que utilizo, porque está buenísimo usar la tecnología a nuestro favor. Es lo que hoy en día vende y lo que hace el mundo. Pero cuando ya toca temas como la ansiedad o como la frustración personal o el hecho de no poder estar entablando una conversación real con alguien porque nos pasa todo esto por la cabeza, porque decís, ay, no, ya me aburrió, qué bodrio esta persona que no puede, no sé, hilar dos palabras juntos y en realidad es una persona normal, común y corriente, pero no está satisfaciendo esa gratificación instantánea que queremos de me gusta, no me gusta, es el algoritmo me aparece todo un listadito de videos que me gustan, el maquillaje, que el chico trabado, que el desfile de moda, el gimnasio, lo que le vaya gustando a uno, uno va haciendo me gusta, va apareciendo, entonces a vos eso decís genial, pero en cuanto en la vida real nos suceden esos tiempos, viene la ansiedad que mencionabas, esos tiempos que no se cumplen para nosotros en cuanto a la inmediatez, inclusive para conocer a una persona, frustra y decís, no, esto no es lo que quiero y ahí te da la ansiedad de decir, necesito que sea más rápido, que fluya. Qué locura la gente que descarga su maldad en las redes, contra la gente, ¿no? Tipo haters. Exactamente. Porque sí. Porque sí, porque parece que no tiene nada mejor que hacer en la vida que decirle a la gente, sos fea, sos gorda, sos un estúpido. Como si su comentario fuera a sumar en algo, pero daño. Pero no, dañan, dañan, dañan un montón. Yo siempre digo. No puedo creer lo que le están diciendo a esta chica por haber hecho un video y pesar medio kilo más de lo que la supuesta norma, ¿no? Sí. Te indica que debería pesar. Sí. Y detrás viene una catarata de animaladas sin límite que vos decís, por Dios, la gente no piensa dos segundos antes de escribir. No, la gente no tiene empatía, es una cualidad que es entrenable, pero generalmente no nacemos con eso. Entonces, es como decir, bueno, tengo que empezar justamente a respetar al otro para, nada, generar un buen ambiente en donde sea. Como estás en la fila del supermercado, como estás mandando un mensajito por Instagram, es respeto. No, ni hablar de los juicios, prejuicios, etcétera. No, ni hablar, claro. Pero también a la hora de generar contenido uno o de querer estar haciendo presencia en las redes o en una app, tanto para conocer gente como para subir una foto porque te gustó, tenés que saber que al mover ese algoritmo o al mover, subir y generar interacción con otras personas, siempre va a haber un ida y vuelta, tanto bueno como malo. Lo que hagas siempre va a mover el avispero. Entonces, sí o sí vas a tener comentarios buenos como malos, algunos críticos, algunos sin sentido, como vos decís, que es de mala leche. O sea, decir, bueno, toma, no me gustó la faldita que usaste o no me gustó cómo hablaste inclusive o tu forma física. Y te voy a tirar un comentario porque sí, la cosa es no tomárselo personal, saber qué estás subiendo para que alguien algo va a comentar. Te lo terminás tomando un montón a lo personal y con respecto al tema este de las citas en las app, me da la sensación que por ahí muchas personas la usan, pero por vergüenza a decir que están ahí, no lo dicen. ¿Puede ser? ¿Qué opinan? Foto me oculta. Claro, como decir, no, me da vergüenza decir que estoy en Tinder o en estas aplicaciones queriendo que... No, no sé, lo digo, lo debato acá con ustedes que estamos hablando del tema, ¿qué opinan? Sí, por ahí tiene mucho que ver con... ¿Dónde es que vos te estás moviendo? ¿Qué lugar físico? Porque por lo general, las aplicaciones para conocer gente o una pareja comenzaron con la cercanía geográfica. Sí, claro, porque vos te puedes... Estas apps te tiran, digamos, para los por ahí los que no saben, la cercanía de las personas que puedes llegar a conocer que están en esa misma... Con fotos similares, con preferencias o inclusive, no sé, que vos tenés que llenar edad o me gustan hombres, me gustan mujeres, me gusta lo que sea que te guste, no sé, preferencias de gusto, intereses, comida, danza y, no sé, viajes. Pero se puede mentir ahí. Totalmente, igual que cuando subí una foto. Pero obvio, de ahí viene el famoso grooming. Claro, bueno, sí, bueno, claro, 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 claro. Mira, antes que sigamos, porque nos llegan mensajes ahora, ¿querés que los compartamos hacia raíz de los mensajes? Sí, obvio. Podemos sacar más info y seguimos hablando y compartiendo de este tema que traemos hoy acá a colación con Rodi y Bianca de la conquista, ¿no? De hombres y mujeres en las redes sociales. Me encanta a mí. A ver qué nos dicen. Buenas tardes, no uso las redes para conquistar, pero en estos tiempos parece que es más fácil o cómodo hacer así. Cómodo o seguro. Sí. Totalmente. Las redes sociales solo atraen a hombres zarpados, son fríos y calculadores. Hola, buenas tardes. Esas aplicaciones me parecen que la mayoría son una mentira. Bueno, mira, justamente lo que acabamos de decir. Nunca estuve en ninguna, pero sé de personas que me han comentado que lo que comunican solo el 30% son sinceros. Ah, mira vos. Creo que son peligrosas en algunos aspectos, te sacan información y pueden atentar a la seguridad de las personas. Hoy estamos viviendo en un tiempo de seguridad, de inseguridad, supongo, nunca visto. Cuidado con esas redes. Sí, total. El tema también de este último mensaje me quedo con esto que dicen de la inseguridad también. Sí. De que tienen que ser mayores de edad y, viste, cómo puedes darte cuenta si, no sé. Que también mienten. Seguro. Los menores diciendo que una edad que no tienen. Bueno, como en la película inclusive del chico que estafa a n cantidad de mujeres por Tinder. Está a favor de Tinder que está en Netflix. Y tengo una historia que, no me acuerdo quién me la contó, no me acuerdo bien el momento, pero había conocido a una chica, un chico que conoció a una chica por Tinder que, no sé, le flasó la cabeza, le encantó. Y cuando, y yo no tenía idea, cuando le muestra a una amiga, le diciendo, mira, me voy a juntar con esta chica que me encanta de Tinder, no sé qué, la amiga le dice, pero es tal, y era una famosa, una chica de Buenos Aires, cuestión que la chica que estaba utilizando Tinder había puesto fotos de una influencer conocida en Buenos Aires, él no sabía quién era y era toda una mentira, o sea, ella no era su cara. Y siempre le ponía peros para juntarse, como que quería esa, tal vez, aprobación de gustarle a alguien, pero nunca se iba a encontrar porque no era ella, no era esa persona. Claro, hasta esta persona que está usando su imagen después hasta lo pueden denunciar, o no, por usar la imagen. Bien, pienso, ¿no?, esto de que todos lo vivimos, bueno, capaz que Bianca es más joven, pero nosotros sí, Rodi, el cuando salías a alguien y el conquistar, ¿no?, el enamorar. No, bueno, pero yo soy de, si querés ir a mis años mozos, te lo cuento y es, hoy los chicos en la casa se pueden llegar a costillar de risa. Pero contalo, porque es lindo, porque es romántico. Era re difícil, había un teléfono en toda la cuadra, entonces era... Ah, que estaba en una esquina. Tenías que pedir permiso también. El teléfono lo tenía una vecina, que era la que tenía una situación económica un poco mejor, porque no todo el mundo tenía un teléfono en la casa, o habían dos en la cuadra. Entonces, para casos de emergencia, vos dabas a ciertos familiares el teléfono de la vecina y cuando ibas a bailar y le querías dar un teléfono a alguien, vos decís, mirá, tenés que llamar a la señora al lado de casa. Era normal eso. Claro, claro. Entonces, esa persona llamaba y le decía, van cá, dejaba, la señora salía, caminaba, caminaba tres, cuatro casas, te tocaba el timbre y te decía, está el Roby porque lo llama no sé quién. Corriendo hasta la casa de la vecina a atender el teléfono. Pero era emocionante. O cuando llamabas para salir con alguien y te atendía el papá. Ah, y rimarla ahí, ¿ah? Hola, está Daniela. Corto. ¿Quién habla? Y se te aflojaban las piernas. Bueno, pero ahí las cartas de amor. O sea, mi futuro suegro me va a matar. Cartas de amor, dejar por abajo la puerta o en el banquito del colegio, ¿viste? No, por abajo la puerta nunca. Cosas perdidas la caligrafía. Te la agarra tu futura suegra, ¿no? No, pero por lo menos en nuestra época se usaba de subirnos en el auto con tu mamá o con tu papá, que te llegaran a la casa de tu compañerito o compañerita y le dejabas la cartita por abajo o en el banco. En el banco. O le escribías en el banco del colegio. Sí. Sí, bueno, y esas cosas hoy es el mensaje de WhatsApp, Chel. Sí, olvídate una cartita hoy. Olvídate, no le escribo porque sé que tiene Instagram, tiene Face y me la saco de una, mirarle la cara, tiene amigos tantos en común, lo buscamos y ahí le mandamos el mensaje, la solicitud de amistad. O sea, ahora la solicitud de amistad o no, ni siquiera el número. Sí, ese es el primer paso de aceptación. Y también me gustó mucho lo que nos mandaron por WhatsApp en cuanto a que cualquiera da la cara por un mensajito de texto. O sea, cualquiera puede ser el más coqueteador o el más cautivante diciéndote todo por mensajito de WhatsApp. Después lo tenés enfrente tomando un café o la tenés enfrente y están como, ni dos palabras pueden hilar y decís, bueno, ¿y qué pasó? Pero es lo más difícil de conseguir cuando te juntás con alguien. Sí. Una buena conversación. Una buena charla. Alguien que realmente, vos digas, che, pegamos onda, no importa. Pero importantísimo. Pero pegamos onda. Claro. ¿Y a qué remite el pegamos onda? A que tuvimos una charla fluida y que las dos partes estaban interesadas en la conversación. Y es que aparte el primer paso de la charla fluida es sí o sí estar cómodo uno. Y si ya sabes que detrás de un teléfono estás como enfrente, no, de la persona, ¿cómo vas a estar teniendo una conversación fluida o tranquila? Es decir, me estoy sintiendo cómoda con la otra persona. Le estoy mirando a la cara, ¿no? Le estoy mirando a los ojos, le estoy observando las manos. Sí, sí, sí. Y viste, ¿no les pasa esto también? Perdón, te saludo y sentís. Sí. Se bañó, chico. Y viste que te pasa que por ahí te no, y te deja. Tiene buen perfume. Pero te deja el perfume impregnado en la nariz y te dura, no sabrás, hasta que te bañes y te querés bañar para que no se... Porque todo suma. Totalmente. Todo suma. Pero también esto de que en las charlas, esto de conocer a alguien y pasarla bien, estar ameno con alguien, que decís, ay, ¿no he tocado el celular? Desde que estoy con vos. Y eso ya es un montón, y a veces a lo que hemos llegado, ¿no? O cuando salís a comer y ves las cenas o almuerzos con parejas, que están los dos con el teléfono. Y el hijo también. ¿Y dónde está la charla? ¿Dónde está la interacción? Qué tremendo eso, ¿no? Vos decís, acá hay una... Mirás la mesa al lado y decís... Sí, se odian. Dos días y hay divorcio acá. Sí, sí. Dos días le faltan. Y estás mirando y por ahí le chusmeás el celular a él, a ver que hace tanto tiempo esa pareja con el teléfono está en el diario. Bueno, ¿a dónde te llega la mirada? No, me pasó una vez que estaba sentada y había una pareja grande que desde que nos sentamos hasta que nos fuimos estaban con el teléfono. Entonces yo dije, o no hablan y se comunican con el teléfono porque me llamó la atención. No, estaba en el diario, en Twitter, en cualquier lugar. ¿Vos le chusmeaste el celular? Sí, señor. Se lo chusmeó en un lugar que se come asado y que está en una esquina y que se llama el asalto. Te juro, ay. Y el señor chocho leyendo el diario y la mía... Yo iba atrás haciendo... Pero a mí le digo, Emilio, tú tengo que verle que a tanto tiempo con el teléfono... ¿Vos le querías avisar a la mujer que estaba hablando con otra? A lo mejor le quería chusmear. No sé, pero los dos estaban con el teléfono. Señora, está hablando con otra. Bueno, un montón. Fue todo se lo chusmeó y estaba en el diario. Bueno, ha sido muy bonito. Me encanta esta charla, me parece que va para más, Bianca. Totalmente, sí, cuando quieran, charlamos todos. Me encanta, gracias. Muchas gracias por haber venido. Te vamos a seguir molestando a hoy y al custodio que ha venido a acompañarte. Alejandro Barico Mansur.